Y a propósito del tema desde la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tuluá, se adelanta el acompañamiento a los líderes comunales para que la acción comunal se fortalezca y así poder trabajar en beneficio de la comunidad del corazón del valle. Estamos desde la Asociación apoyando todas las iniciativas y aportando un granito de arena para aquellas juntas de acción comunal donde de pronto no han podido retomar el trabajo comunal. De parte de la Asociación estamos dispuestos a aportar para que la Junta de Acción Comunal trabaje en unión y en equipo en las comunidades. Estos procesos comunitarios son para unir la comunidad. El llamado es para que se activen las Juntas de Acción Comunal que aún no se han constituido oficialmente en la Villa de Céspedes. Y le hago a las Juntas que todavía no han podido retomar la actividad comunal, a que lo hagan, a que no esperemos que de pronto se nos vaya a vencer la personería jurídica y de parte de la Asociación, repito, estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena para que la acción comunal en Tudua cada día se fortalezca más.